En Carolina del Norte, Isaías dejó pérdidas millonarias, sin contar las víctimas fatales. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, ofreció un balance este martes. Dos personas murieron y al menos 375 mil viviendas quedaron sin servicio eléctrico. Los tornados generados por la tormenta tropical Isaías cobraron la vida de al menos dos personas en un parque de casas móviles del condado de Birky, dijeron funcionarios locales. Unas 40 personas hicieron uso de los 20 albergues que dispusieron las autoridades. El gobernador Cooper indicó que hubo llamadas sobre menores desaparecidos. Sin embargo, la situación se resolvió a tiempo. Referentes al servicio eléctrico, 375 mil viviendas quedaron sin electricidad y 16 vías terrestres permanecen cerradas por la caída de árboles. Isaías abandonó completamente el estado a las 6 de la mañana. A partir de las 2 de la tarde, Isaías se encontraba a 65 millas al oeste de la ciudad de Nueva York y se movía hacia el noreste a 40 millas por hora. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia.